El primer deber de un parlamentario es hacer bien la pega legislativa, que en lo esencial exige estar en la sala, en los debates, en las votaciones y también, por supuesto, en las comisiones. Ahora, si bien las sanciones por inasistencia a la sala son tuición de la mesa, desde la Comisión de Ética nos hemos abocado a un aspecto que nos tenía bastante complicado, que era regular la participación en medios y matinales cuando estos se entorpecen la labor básica parlamentaria y en eso hemos avanzado bastante el último tiempo.